Hola, soy Alejandro Molaguni, responsable del Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible. Hemos organizado el Congreso Internacional Tenerife Más Sostenible como foro de encuentro de especialistas en el sector de la gestión de los residuos y de la sostenibilidad en términos generales. Es un foro de encuentro en el cual vamos a debatir, a estudiar, a analizar, a exponer tanto las tendencias actuales como futuras en la gestión sostenible de los residuos, con la particularidad que tenemos en los territorios insulares. Te invitamos a participar activamente, ya sea a través de los foros, de los debates que generemos, de las redes sociales o presencialmente en el propio Congreso.